Se ha mejorado, esa crisis ya se mejoró, ese tema ha mejorado. Lo mejor también es que estamos dentro de las competencias, clasificamos la Copa de Oro, para Guatemala eso es un mérito, porque para nosotros es importante estar en todas esas competencias. Anteriormente nos hemos quedado afuera, entonces hoy por hoy estamos en esas competencias, lo cual es muy importante para Guatemala para mejorar, para ir viendo el proceso, cómo va a ir para Rusia, y pues como se sabe, el sueño de todo guatemalteco y el más grande es el giro mundial, entonces esperemos ir poco a poco, ir armando una selección competitiva y fuerte e irlo demostrando nada más dentro de la cancha.